Hola, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en el Museo de Arte de Zapopan. Vamos a platicar con el artista plástico Gonzalo Lebrija. Nos va a contar sobre su más reciente exposición, Un Folder. Gonzalo, pláticanos un poco sobre la exposición que tienes en este momento en el Museo de Arte de Zapopan. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a participar en este programa. Esta exposición es una especie de aterrizaje, de un proyecto que quizá se inició en el 2001, aquí en Guadalajara, y es un proyecto que se ha desarrollado en diferentes actividades mediáticas, todo más o menos en base a un mismo concepto, o misma búsqueda, más que concepto, y aterrizó de alguna manera en este proyecto, que se llama Un Folded Gold, es como oro desdoblado, que son aviones de papel desdoblados, hechos en retablos de madera y recubiertos con hoja de oro. Y pláticanos un poco cuál fue el origen, porque nos hablas que este proyecto inició en el 2001, pero ¿en qué consistió este proyecto? Y que llevas, bueno, ya entonces varios años trabajando, lo que estamos viendo en este momento, las piezas que vemos en este momento. Yo originalmente tuve mi estudio en el piso 23 del condominio de Guadalajara, en el centro, y el condominio estaba en esa época habitado en su mayoría por abogados, por firmas de abogados, oficinas de abogados, y entonces invité, hice un concurso de aviones de papel en la azotea del edificio, con la idea de invitar a gente del edificio y otras gentes, hacer un concurso de aviones de papel y darle un premio al que aventar el avión más lejos. Entonces, a raíz de esta especie como de performance o happening, empezaron a suceder todo este tipo de obras, que a mí me gustaba mucho esta relación que existía, como entre la fragilidad del avión de papel y por otro lado también esta idea del poder. Entonces, como esta especie de frontera que había entre la vulnerabilidad del poder y cómo poner en juego, a través de la plástica, de obras que tenían que ver con el video, con fotografía, con hojas de papel, con estos retablos, y cómo articular una historia a raíz de esa primera obra, que se fue extendiendo en el futuro y fue más o menos hablando siempre con las mismas ideas. Y hablas precisamente de la fragilidad del poder y también preguntarte, ¿por qué se tarda tanto en que se materialicen estos proyectos? ¿Qué elementos fueron surgiendo a través del paso del tiempo? Bueno, yo creo que el tiempo es un factor importantísimo en mi trabajo y sobre todo porque vas encontrando nuevas brechas. Yo creo que este es el tipo de trabajos que te va llevando de uno a otro. Cuando empiezas a hacer una exploración y terminas, de ahí inmediatamente brincas a otra. Entonces, yo creo que son procesos de trabajo que te van llevando de una cosa a otra. Es muy importante el proceso en este trabajo. O sea, no es una idea que surge de repente, de repente, en la mañana y pum, ya está. No, esto es un trabajo en el que he estado interesado y en el que he venido desarrollando estas obras alrededor de, pues ya más de 10 años. Y platícanos de la técnica, de cómo fue que hiciste estas piezas, porque, bueno, pues es como un recubrimiento en oro, pero ¿cuál fue todo ese...? Sí, es un método muy tradicional, el del recubrimiento, el de la capa. La estructura no es tan tradicional, la estructura es bastante compleja porque es de madera y se utiliza triplay de madera y se hace una, digamos que la estructura es una especie de costilla donde los ángulos están cortados ya previamente para recibir a la madera y después se ensamblan todas las maderas y luego se empasta, se pule y finalmente se recubre. Para llegar a este nivel, digamos, de cortar y ensamblar la madera con estos ángulos, lo que hacemos es que hacemos el molde en un software y después hacemos los recortes en una máquina que hace los recortes muy precisos en base a la instrucción que le da la computadora o el software. Ya después el armado es muy manual, que a mí me interesa mucho también que tenga esta parte pues muy manual, en el sentido de que se vea incluso también, me gusta que se vea la beta de la madera a través de la hoja, que la hoja es muy delgada y la aplicación de la hoja es el método tradicional de la hoja de oro como la utilizan en retablos para iglesias y todo esto. ¿Cómo vas desarrollando tus temas, tus conceptos, cuáles son tus intereses? Porque como dices, vas de un proyecto, vas a otro, pero obviamente hay un hilo conductor. Yo recuerdo mucho, bueno, una pieza que a mí me encanta, me fascina, Entre la vida y la muerte, este auto suspendido sobre la laguna y justo está en el instante a caer a las profundidades. Entonces, ¿cómo vas desarrollando también tus temas, tus conceptos? Bueno, sí, como tú dices, trabajo en una diversidad de medios. Normalmente son acciones que finalmente termino por documentarlas y en la documentación surgen obras, incluso escultóricas, pero son acciones. Y bueno, hay una línea quizás que yo entiendo mucho en mi trabajo que tiene que ver con la idea del tiempo suspendido y la fragilidad del tiempo. Entonces, son como líneas con las que he también trabajado. Creo que también este proyecto entra muy bien en esa línea. Aunque son materias completamente distintas, medios completamente distintos, siento que las obras, si no hablan de lo mismo, algunas se complementan. O sea, hablan de una cosa, al final es como un tema, es un tema tratado con diferentes diálogos. Claro, y también llama la atención cómo puedes trabajar, cómo un artista puede trabajar en diferentes soportes para poder dar respuesta a una inquietud en particular. ¿Qué otros medios utilizas para tu expresión? ¿Qué otras herramientas? Hago cosas en cine, video, escultura, fotografía, utilizo mucho la fotografía, algo de dibujo e instalación. ¿Y el proceso creativo cómo funciona? ¿Qué es lo que haces en la mañana? ¿Cómo se van desarrollando las ideas? Porque, como decías, las cuestiones muchas veces del arte no es nada más levantarte en la mañana y decir, ya tengo la idea y ya está, sino, ¿cómo funciona el proceso creativo? ¿De qué te nutre? Bueno, cada proyecto es diferente. Tengo un estudio aquí en Guadalajara, que es donde normalmente estoy trabajando, pero curiosamente casi todos los proyectos que hago, excepto estos que son como los más objetuales y plásticos, entonces hay muchas, los objetuales y plásticos, muchas cosas se trabajan en mi estudio, otras en otros talleres, pero mi estudio no es tanto un lugar como de producción, es más como un lugar de coordinación, de coordinación de ideas, de coordinación de producciones, entonces de eso se trata un poco mi estudio y el trabajo normalmente siempre es fuera, siempre es afuera del estudio. Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tus exposiciones que has tenido recientemente y en qué consisten. Bueno, este año la primera exposición que tuve fue en febrero, ya terminó esta exposición, fue en la Galería Laurent Godin en París y esa exposición es un poquito este tema, no más que con los aviones desdoblados de papel y empecé a trabajar con los aviones dorados también, pero en un formato más pequeño, en una combinación diferente. Y luego la segunda exposición que está todavía montada es en Marfa, en Marfa, Texas, se llama el Marfa Contemporary, que es un espacio de arte, y tengo también una exposición individual ahí que se llama La Sombra del Zopilote, ahí es una recopilación de distintas obras en distintos medios. y esta fue la tercera y ahora estoy preparando una exposición en el Museo de la Casa Encendida en Madrid para que se inaugurara el 10 de septiembre. Es una exposición que consiste en hacer un diálogo, la está curando Humberto Moro, que es de aquí de Guadalajara, y estamos armando un diálogo entre obras del pasado y del presente, y obras nuevas que también se van a estrenar ahí, pero que no estamos pretendiendo hacer ningún tipo de revisión de media carrera ni nada por el estilo, no es una retrospectiva, nada por eso. Es más bien una especie de historia que estamos generando con obras antiguas y con obras nuevas, más bien como tratando de generar un nuevo diálogo, insistiendo un poco en los intereses de los que se trata mi obra. Muchísimas gracias Gonzalo por esta charla, y bueno, pues hacemos la invitación para que todas las personas que nos están viendo puedan venir al Museo de Arte de Zapopan a ver esta espectacular exposición de Gonzalo Lebrija, artista plástico. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Chau!